De 30 instituciones educativas que el Ministerio de Educación no retificó el nombre de sus actuales directores y por lo tanto presentaron problemas a inicio de año para cobrar el presupuesto asignado para mejorar la infraestructura de los centros educativos, solo para el Colegio Inicial 024 del sector Urrunaga del distrito de José Leonardo Ortiz, el Ministerio de Educación ha obviado el proceso de corrección. Son 10.000 nuevos soles el monto asignado para dicha institución. De 30 instituciones educativas que teníamos con esta dificultad, lamentablemente solo se nos ha quedado una, que es la institución educativa 024 de Urrunaga, pero es lamentable porque es realmente responsabilidad del Ministerio de Educación, porque la profesora ha sido reasignada hace tres años y finalmente ellos hasta ahora no actualizan los datos. Nosotros ya hemos mandado por enésima vez la información que ellos han solicitado y de los 30 colegios, solamente ella, esa institución educativa es la que se ha quedado sin atención. La directora del Augel Chiclayo, Miriam Montenegro Fernández, dijo no entender por qué siempre se presentan este tipo de casos en el departamento de Lambayeque, en especial en la ciudad de Chiclayo. Esta vez la directora del Augel mostró su descontento por el actuar del Ministerio de Educación. O sea, lo hemos hecho el registro, no que, claro, desde el año pasado, comienzo de año se ha hecho, pero lamentablemente el Ministerio de Educación no sé qué pasa con Chiclayo, pero no nos atienden, ¿no? Este año nos han atendido con esas 27 instituciones, pero faltaba una, o sea, ya escapa a nosotros. Finalmente dijo que este hecho escapa de sus manos y que se está aprovechando que el director regional de Educación, Alberto Clemens, se encuentra en la ciudad de Lima, para atender este caso personalmente, debido a que las mejoras en la institución se encuentran paralizadas. Escapa a nosotros porque nosotros, como te digo, por enésima vez hemos mandado la información. Esta ha sido recién, ayer hemos mandado una y estamos aprovechando que el director está en Lima, el director regional, para que él personalmente pueda ayudarnos a solucionar este problema.